Bien, muchísimas gracias muchachos. Vamos, de entrada voy a leer esta frase a recordar, la mandé a la tabla, Geryan, del profesor Juan Bosch, en 1982, y es la siguiente para luego entrar con el tema. Dice él, esto lo dijo el profesor Juan Bosch en 1982. El profesor Bosch debe de estar revolcándose o remordiéndose el estómago en la tumba, si desde allá, desde el infinito se puede ver. Porque la manera en que se ha intensificado la corrupción en nuestro país en los últimos años, la forma en que la han estructurado, la han institucionalizado de forma maquiavélica, es increíble, señores. Y esto es lo que le ha dicho la gente tanto en febrero como ahora, en este mes de julio, en los procesos electorales, que dijeron basta. Y cuando hablamos del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los temas que más le ha afectado a la imagen del oficialismo es el tema de la corrupción y la no transparencia en las instituciones. Dios mío, lo mucho hasta Dios lo ve. Quiero entrar a hacer algunas puntualizaciones y un corte que voy a poner más adelante, que hiciera en referencia al señor Guido Gómez Mazara, en lo particular, sin desperdicio. Yo pienso que si los perremeístas asumen este discurso, que va a ser muy difícil, porque estamos hablando de un gobierno o de un partido que tiene 16 años fuera del poder y que ese deseo de estar en los cargos, esa necesidad, o como se le dice en las calles, el hambre por el botín público o por un pedazo del pastel, posiblemente le cause algunas situaciones internas al partido revolucionario moderno. Hay que destacar que las señales o acciones que ha estado dando el presidente electo Luis Abinader es totalmente diferente a lo que se acostumbra en los partidos. No, nosotros ganamos. El PRM ganó. El gobierno es del PRM. No. El gobierno electo se debe al pueblo. Y esa ansiedad, esa necesidad de poder, de estar en las diferentes instituciones, de coger o tomar un pedazo del pastel, creo que debe de quedar de lado para que el PRM pueda ser un gobierno basado en los intereses del pueblo. Y la gente está muy a la expectativa. De hecho, vemos que en la sociedad civil, de manera generalizada, podemos sentir que la gente le está exigiendo y le está pidiendo mucho a Luis Abinader. Porque ahí votó no solo el PRM. Ahí votó una parte importante de la sociedad civil que quería un cambio y que quería una nueva forma de gobernar porque estaban hastiados de la manera en que se venía trabajando la política en la República Dominicana. Creo que este mensaje que da Guido Gómez Mazara no tiene desperdicio de manera directa a los PRMistas. Vamos a poner los muchachos para entonces luego hacer algunas puntualizaciones. Los compañeros que hicieron un trabajo político y que esperan legítimamente ser retribuidos, tienen que entender dos cosas básicas. La primera, el Estado Dominicano que nosotros dejamos en el 2004 no es el Estado Dominicano que recibimos ahora. En primer lugar, el proceso de ley que profesionalizó la función pública tiene que ser respetado. Por ejemplo, cualquier persona que haya hecho la carrera civil y administrativa en el Estado tiene que ser respetado. O sea, la época en que Telma Frías llegaba al poder y hacía tablas razas, ya eso no es posible. Y en segundo lugar, deben existir las calificaciones, los niveles de competencia para tú asumir un desempeño correcto. Porque ¿cuál es el problema del país? Que en la práctica política tradicional la gente cree que hacer campaña pura y simplemente implica una retribución automática en el aparato del Estado. Y el Estado Dominicano ha cambiado. Pero claro, hay gobernantes que han contribuido a eso. Yo la referencia que siempre tengo es la del doctor Balaguer. El doctor Balaguer fue capaz de poner ministro de finanzas o médico. Para que ustedes vean. Entonces, ya eso no es posible. Y a los compañeros, que yo creo que hay que retribuirlos, hay que darles una participación. Porque mira, yo hasta entiendo el nivel de desesperación. Dice ese año abajo, Julito. Entonces, a los compañeros hay que entenderlo. Pero hay que desarrollar plena conciencia que sobre todas las cosas estamos obligados a desarrollar una función correcta. Porque en definitiva, los sectores que siempre nos impugnan, nos impugnan porque no tenemos las destrezas en el orden económico. Porque no nos comportamos correctamente. Porque aquí hay parámetros de comportamiento en la función pública. Y que el tema esencial de este país, en la actual coyuntura, es devolverla. Mira, hay algo que quiero destacar. El hecho puro y simple de realizar campañas. Esto quiere decir que está justificado el hecho de tener un puesto. Esto es lo que se estila. Eso es lo que se da en nuestro país. O sea, yo trabajé por el partido. Yo trabajé para que Luis llegara. Yo necesito estar en un cargo, en un puesto público. Ciertamente, los gobiernos deben de tener gente de su confianza y cercanía a su alrededor. Para poder que las ejecutorias que se tomen sean de acuerdo de alguna forma con los lineamientos que tiene ese presidente electo. Ahora bien, las cosas no son como antes. O sea, ya no se puede hablar de la famosa aplanadora. O sea, llegamos nosotros y se van todos. Hay leyes que rigen. Hay leyes que protegen en el ámbito laboral. Lo que hemos estado debatiendo y a nivel judicial que Amado y Francis y Yerlán han tratado mucho acá por ser abogados. O sea, hay que respetar las personas que están especializadas en los temas. A los profesionales de carrera como se le conoce. O sea, no se trata de pasar una aplanadora. De que llegamos tú, del quítate tú y ponme a mí. ¿Qué es lo que estamos observando en las diferentes designaciones que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader? Hablar de designaciones como Carlos Pimentel, que no es un político perremeísta ni perredeísta, sino una persona de la sociedad civil que pertenecía a una organización no política y que se entiende que era uno de los perfiles más adecuados para dirigir unas instituciones plagadas de corrupción, de mal manejo, como es el Ministerio de Obras, el Compras y Contrataciones, gracias. O sea, hablar de una institución como Compras y Contrataciones, plazgada de escándalos y poner a una persona de la sociedad civil, te está mandando un mensaje de que la forma de gobernar hasta el momento, siempre decimos hasta el momento porque al principio todo es color de rosa. Ahora, vamos a ver en lo adelante y estaremos bien pendientes, porque todo el que dio el voto por Luis Abinader y mucho más el que no necesariamente era del PRM, es esperanzado en una forma diferente de hacer política en la República Dominicana y las señales hasta el momento son buenas. Y el PRM, los perremeístas, atención, los perremeístas deben de saber que el PRD del 2000-2004, cuando Hipólito Mejía no es la misma sociedad que están recibiendo de 16 años atrás a la del día de hoy. Estamos hablando de la institucionalización del manejo de la cosa pública, con debilidades, claro, está porque la tenemos, pero están ahí. Usted dirá, bueno, se hizo el PECA, eso no funciona, pero está y hay que hacer que funcione. Por poner un ejemplo, estamos hablando de que el nivel de conciencia que tienen los ciudadanos hoy día, casi dos décadas después, no es la misma que 20 años atrás. Hablar de una sociedad más desarrollada, con mayor nivel de educación, hablar de una matrícula mucho más alta en todos los niveles, te quiere decir que tiene un compromiso mucho mayor como presidente, como dirigente, como alcalde, como legislador. La gente antes no se empoderaba de los temas legislativos y del representante de su municipio, de su provincia. Vemos lo que está sucediendo a nivel legislativo y los ataques que tienen muchos sectores y que cada día se unen más para que los beneficios que reciben los legisladores sean disminuidos, porque entendemos que no es equitativo y que no es justo cuando lo comparamos con otros servidores públicos de nuestro país, por ejemplo, los médicos, por ejemplo, los maestros. Yo entiendo que se debe de alguna forma tratar de trabajar en equilibrio e igualdad de condiciones, por poner un ejemplo. Cuando digo estas cosas, me refiero a que la ciudadanía, que la sociedad está empoderada. Hablar de manifestaciones pacíficas de los últimos años, como un 4% para la educación, como manifestaciones Marcha Verde, como Plaza de la Bandera. Nosotros no veíamos esto. ¿Y quiénes participan ahí? Ahí no se va por el pica pollo ni para que lo lleven. Ahí cada quien ponía de su dinero para irle a decir al gobierno que queremos transparencia, que no queremos más corrupción, que queremos un proceso electoral democrático, transparente. Cuando hablábamos de los procesos electorales de febrero en la Plaza de la Bandera. Entonces, ante todo esto, el compromiso que tiene el presidente electo, Luis Abinader, no es solo con su partido del PRM y de alguna forma lo está demostrando y esto es bueno. El presidente electo, Luis Abinader, tiene un compromiso con el país, con su pueblo, que lo eligió, no para que responda a los intereses del PRM. Hace unos dos días o tres, vi un mensaje de Luis Abinader que decía, el mensaje era a la gente de su gobierno, vamos despacio, como que no nos aceleremos, porque el pastel, el pudín, no es para un grupo político. El Estado, el gobierno debe de manejar y todos los funcionarios y funcionarios que hasta ahora el gabinete, por el que está siendo compuesto unos o dos casos, tal vez un tanto que habría que sopesar, pero el gabinete podríamos decir que es un gabinete de lujo. Ahora, las acciones, en lo adelante, estaremos nosotros viendo los resultados de la misma. Pero en sentido general, decirle a todos los del partido revolucionario moderno que están obligados, están obligados a hacerlo bien, porque si no en el 2024 se le pasará factura. Y los ciudadanos que tenemos hoy, los dominicanos, no son lo mismo del 2000. Y que el presidente electo, Luis Abinader, no está para responder a intereses solamente del PRM. Y esto le va a traer y causar conflictos a lo interno de su partido. Y de hecho ya está pasando. Eso no lo discutimos y sabemos que va a suceder. Ahora, él debe de tener la inteligencia para que esto no le cause una situación de agravamiento a lo interno del partido y que de alguna forma hasta lo desestabilicen. Porque estamos hablando de intereses muy poderosos y de una lucha de poder a lo interno de un partido de gente que desea, desea estar en las arcas del Estado, que tiene 16 años. No voy a usar la frase muy popular. Que tiene 16 años fuera del gobierno y que tienen esa necesidad de estar en los puestos públicos. Luis Abinader fue electo para gobernar para el pueblo y no para gobernar para un grupito. Ese es el mensaje que ha estado dando la ciudadanía desde el día que ganó el señor Luis Abinader. Porque no solo los PRMistas votaron por él. Muchísimas gracias muchachos. Gracias. 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 Gracias.